¿Estás segura que una compañera te hizo eso? Y yo bien segura de concepto que pues sí, ¿verdad? Y que incluso ella me había pasado su dirección para que ella y yo platicáramos sobre eso. Mi mamá ha estado en shock, pero esperó a mi papá muy tranquilamente. Cuando llegara mi papá...